Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida Y no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida Y no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que despidas tú Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores de la esperanza Permite que ponga Toda la dulce verdad que tienen Mis dolores Para decirte Que tú eres el amor de mis amores Permite que pongas un amor de mis amores Permite que pongas un amor de mis amores Toda la dulce verdad que tienen Toda la dulce verdad que tienen Mis dolores Para decirte Que tú eres el amor de mis amores Toda la dulce verdad que tienes Que tú eres mi amor de mis amores Era esa esta esta la sucatoria Gracias.